Buenas tardes mi gente, dándole la gracia a Dios por un día más de vida y dándole la gracia a Dios por este arroz que me da eso fue lo que me dio y hay gente que se suplica la vida a que no come arroz vacío no, si eso fue lo que Dios te dio arroz blanco comérselo con mucho gusto y con mucho amor y con todo el cariño del mundo porque hay mucha gente que a esta hora a la hora de las doce no han bebido ni agua señores, no están conformes conformes es lo que Dios le da y déle gracias a Dios por todo, vea son las doce del día y yo me estoy comiendo este arroz blanco porque no tenía para yo comprar un huevo pues si Dios me dio la oportunidad de yo cocinar ese chingarroz blanco así le doy gracias a Dios por todo que hay mucha gente a esta hora que no han comido nada no han comido no han pasado nada con sal por la boca denle gracias a Dios por todo ven ese arroz blanquito ese arroz está blanquito ven, ven ese arroz pero le doy gracias a Dios me siento conforme con Dios por eso que por lo menos con ese chingarroz Dios me da fuerza para seguir trabajando y echando un día aquí gracias papá Dios no se compliquen en la vida si ustedes hayan platos no vacíos coman platos no vacíos si hayan yuca vacía yuca vacía coman arroz vacío coman arroz vacío no se compliquen que yo he tenido que comer un pan con una fundita de agua y pasar el día entero con un pan con una fundita de agua Dios me lo bendiga bendiciones para todos bendiciones con una funda